Buenas tardes desde España. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acogerme en su congreso, en su tierra, aunque haya tenido que ser virtualmente. Muchísimas gracias a la organización por darme la oportunidad de venir a compartir con ustedes esta intervención sobre redes sociales y competencia digital docente. Y muchísimas gracias a todos ustedes por asistir. Vamos a hablar de redes sociales y competencia digital docente, como les decía. Tienen una estrecha relación las redes y las competencias digitales docentes entre sí, pero también como competencias profesionales clave de cualquier educador del siglo XXI. Desde el punto de vista de los marcos europeos, de referencia, las redes sociales están unidas a la comunicación, a la colaboración y ligadas a ser capaces de interaccionar por medio de diversos dispositivos, aplicaciones digitales, en medios sociales, entender cómo se distribuye, cómo se presenta y se gestiona la comunicación digital, comprender el uso adecuado de las distintas formas de comunicación a través de medios digitales, contemplar distintos formatos de comunicación, adaptar estrategias, modos de comunicación, compartir la ubicación de la información, esto es muy importante, especialmente cuando estamos hablando de educar para la salud, que es el motivo de su congreso, y compartir los contenidos digitales. Además, las redes sociales y las competencias digitales docentes, las competencias profesionales, docentes en medios digitales, también incluye el ser capaz de utilizar tecnologías y medios digitales para trabajar en equipo, y eso es una competencia clave de cualquier docente del siglo XXI, saber trabajar en equipo, saber participar activamente en procesos colaborativos a través de tecnologías y medios digitales para crear y construir de una manera común recursos, conocimientos, contenidos. Por otro lado, es importante, a la hora de estar en redes sociales, estar familiarizado con las normas de conducta y las interacciones en línea, las interacciones digitales, estar concienciado, muy concienciado para ser capaz de concienciar a los demás, de todo aquello relacionado con la diversidad cultural, y por supuesto, protegerse a uno mismo de los posibles peligros en entornos digitales, y desarrollar estrategias activas para identificar conductas inadecuadas, de manera que seamos capaces también de transmitir esas competencias a nuestros alumnos. Y por supuesto, la gestión, la creación, la adaptación de las identidades digitales, una o varias identidades digitales, siendo capaces de proteger la reputación digital, la reputación digital propia, y siendo capaces de gestionar los datos que generamos a través de diversas cuentas y de aplicaciones que estemos utilizando. De cara a adquirir, desarrollar y mejorar esas competencias digitales docentes, se requiere contar con docentes conectados, pero también con docentes conectores. Contar con docentes conectados a través de las redes sociales, que aprenden en red, que aprenden de la red, pero también que sean docentes conectores y capaces de conectar personas con personas. Esto es fundamental. No se trata solamente de abrir un perfil en redes sociales, sino que hay que mantenerlo, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, y hay que gestionarlo adecuadamente para mantener una reputación saludable, una reputación digital saludable, y llegar a convertirse en un community manager educativo. Todo centro debería contar con al menos un community manager, aunque cualquier docente de aula, dentro del aula, también debería jugar ese mismo papel. Es importante establecer qué competencias tiene un docente conectado y conector, pero también qué competencias no tiene por qué tener ese docente conectado y conector, que todo centro educativo necesita como su community manager. La figura del community manager educativo no tiene por qué coincidir con la persona que administra las plataformas tecnológicas del centro educativo o que gestiona el sitio web. Tampoco tiene por qué ser una persona experta en comunicación, un periodista o un experto en marketing, o en el peor de los casos, aquel docente que por el motivo que sea, como por ejemplo, no completar su horario en un centro educativo, pues obtiene esa actividad de community manager, digamos de manera complementaria. No se trata de un perfil empresarial, aunque desde luego tiene muchos puntos de unión con el responsable de las redes sociales en el mundo empresarial. Pero en el mundo educativo no se busca que el docente conectado y conector sea un competidor de otros centros educativos o de otros docentes, más bien al contrario. Una de las competencias clave del docente conectado y conector es que sepa compartir, que sepa compartir para mejorar y aprender. Las competencias que debe tener ese docente conectado y conector, susceptible de ser designado community manager del centro educativo, son las siguientes. Y además me gustaría pararme en detenimiento en cada una de ellas. Un docente conectado y conector ha de conocer y dominar los diferentes medios sociales, es decir, tanto las redes sociales como las diferentes aplicaciones de la web social. Ha de ser un docente innovador, disruptivo, proactivo, ha de ser un docente autónomo y autodidacta, porque ha de mantenerse al día de las tendencias de los medios sociales. Tiene que ser una persona objetiva. Este perfil del docente conectado y conector requiere de profesionalidad, ya que no debe manejar los perfiles en redes sociales del centro educativo como si fueran los suyos, personales. La objetividad, por tanto, es primordial en su labor comunicativa, debiendo dejar a lado sus creencias, debiendo dejar a un lado sus opiniones personales, porque ha de poner el foco en los intereses y en los objetivos del centro educativo. Un docente conectado y conector ha de ser un buen conocedor de su propio centro y del ámbito educativo en general. Por tanto, es interesante designar al community manager educativo de entre aquellos docentes conectados y conectores que tengamos entre el claustro de profesores de nuestro propio centro o, en su defecto, el personal de la administración, pero que tenga una relación fluida con el equipo directivo, con las familias, con los alumnos, por supuesto, y con el resto de la comunidad. Y que tenga interés y conocimiento en todas las novedades del sector, de la enseñanza y del aprendizaje. Porque un docente conectado y conector ha de saber moderar, ha de ser un buen comunicador y ha de saber moderar. Por tanto, debe tener habilidades para la escucha activa, para la paciencia, para la asertividad y para la sensibilidad ante todos los demás. Tiene que ser una persona carismática, empática, pero también, muy importante, humilde. Porque ha de lograr una interacción fluida, positiva, con las personas del centro, de los entornos en los que se mueve, los entornos educativos, y además lograr que esas personas se sientan escuchadas, se sientan tenidas en cuenta. Por supuesto, un docente conectado y conector, que esté en redes sociales, que sea community manager de su centro educativo, tiene que ser un buen escritor. Tanto por una redacción coherente, lógica, pero también por la ausencia de errores ortográficos, fundamental. Organizado y previsor en sus encomiendas. Y, por supuesto, ha de ser analítico para poder definir la estrategia social del centro educativo, monitorizarla, evaluarla y percibir su ejecución a través de herramientas de medición y de interpretación de resultados. Porque va a necesitar reajustarla y va a necesitar refinarla cuando sea necesario. Como ya habrán podido concluir, un docente conectado y conector con competencias digitales sólidas en comunicación y colaboración y que gestione eficazmente las redes sociales, necesita de un entorno personal de aprendizaje. Necesita de un PLE, lo que en inglés se denomina personal learning environment. En realidad, todos tenemos un PLE, un PLE personalizado y único. Todos tenemos un entorno personal de aprendizaje que vamos construyendo y modificando, muchas veces, casi sin darnos cuenta, a lo largo de toda nuestra carrera profesional. Es nuestro propio ecosistema de aprendizaje y abarca todo aquello que usamos para aprender y cómo lo usamos. Este entorno personal de aprendizaje, llevado al contexto de las competencias digitales en educación, va a pivotar sobre varios ejes. Ser capaz de gestionar la información, buscar, filtrar, marcar, curar contenidos, ser capaz de crear contenidos digitales para educación, publicar en espacios digitales profesionales como webs, sites, blogs, etc. Comunicarse y colaborar a través de redes sociales, a través de medios digitales y, por supuesto, desarrollarse profesionalmente entre pares y en red. Si retomamos la idea del docente conectado y conector como community manager, la red vuelve a tomar la palabra y habrá que avanzar de ese entorno personal de aprendizaje, de ese PLE, hacia una red personal de aprendizaje, hacia lo que en inglés se denomina Personal Learning Network, una PLN. Y esta idea del avance del PLE a la PLN cobra mucha fuerza cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de docentes conectados y conectores, porque es una acción estrechamente relacionada con esa figura, ya que significa conectar con otros profesionales de cualquier lugar del mundo, como estamos nosotros haciendo ahora, conocer sus experiencias, compartir sus proyectos, intercambiar ideas. Por tanto, los servicios de las redes sociales, como ustedes pueden suponer, son un recurso clave para construir nuestra propia PLN, nuestra propia red personal de aprendizaje, y avanzar del PLE a la PLN. Ser un docente conectado, como ya les he mencionado, no es simplemente tener perfil en redes sociales e interactuar de vez en cuando. No. Un docente conectado y conector debe posicionarse en su red como un nodo fundamental para conectar con otros docentes y a otros docentes entre sí y a los docentes de su red de contenidos. Y además debe proporcionarles contenidos relevantes y que todo ello además desemboque en que esa comunidad de aprendizaje, ese nodo de docentes conectados entre sí y que además se convertirán en conectores, adquieran un cierto nivel de compromiso. Por lo tanto, estamos hablando de actitud. Una red personal de aprendizaje está compuesta por personas o instituciones que estamos conectados y a las que conectamos, de las que obtenemos información de calidad y con las que compartimos conocimientos relevantes. Ser parte de una red personal de aprendizaje de otras personas supone no solo compartir el conocimiento propio a través de distintos canales, mediante diferentes contenidos o recursos digitales, sino que también implica desarrollar una serie de competencias actitudinales en el uso de las redes sociales. Y van a ser esas competencias actitudinales las que se enfoquen al bienestar digital y a la educación para la salud. Pero antes no debemos olvidar a las instituciones. Y como estas, aprenden. Cuando estamos hablando de entornos y de redes personales de aprendizaje, no debemos olvidarnos de que como docentes formamos parte de una comunidad educativa, que es nuestro centro educativo, y que también tiene un entorno de aprendizaje a construir en colaboración. Al igual que comentábamos que cualquier persona tiene su PLE, que va a evolucionar a esa PLN, al igual que cualquier institución o cualquier organización tiene su propio entorno de aprendizaje organizacional, también un centro educativo que persiga convertirse en una comunidad profesional de aprendizaje tendrá su entorno de aprendizaje como organización. Es lo que llamamos OLE, porque las siglas OLE responden en inglés a localizational learning environment, que se define como el conjunto de fuentes de interacción, herramientas, información, actividades, mecanismos cognitivos y redes de personas que usa la organización, en nuestro caso el centro educativo, para aprender de una manera habitual. Este concepto de OLE no deja de ser una extensión de los conceptos de PLE y de PLN, a los que habría que añadir la visión compartida que los miembros del centro educativo tienen sobre cómo los elementos de ese entorno de aprendizaje de la organización se relacionan entre sí para alcanzar los objetivos comunes. Es decir, el OLE de una organización educativa es algo más que la agrupación de los PLE docentes, de los miembros. Se trata de una visión compartida que los miembros de la organización educativa tienen sobre cómo aprende esa organización. Y ya por último, pero no menos importante, hablemos de bienestar y salud digitales, porque ser docentes conectados y conectores, contar con una PLN y con competencias digitales docentes en materia de comunicación y de colaboración, exige igualmente tener hábitos de vida digital saludables, y transmitirlos al resto de la comunidad educativa. Así, ha de tenerse en cuenta tanto la salud física como la psicológica, cuando aprendemos, cuando enseñamos, cuando trabajamos con redes sociales, con tecnologías digitales en general. Es necesario proteger la salud siendo capaces de evitar riesgos, sobre todo riesgos relacionados con el uso de redes sociales, con el uso de tecnología, por aquella relación que puedan tener con amenazas para la integridad física y el bienestar psicológico. En primer lugar, y si nos enfocamos a la protección de la salud física, la ergonomía es vital. Por tanto, será importante tener en cuenta algunos, adoptar algunos hábitos de vida digital saludable, como por ejemplo la postura. La posición que adoptamos cuando estamos sentados en nuestro lugar de trabajo usando tecnologías es esencial para evitar dolores de cabeza, lesiones de espalda, lesiones de muñeca, que se pudieran agravar si la postura que adoptamos es inadecuada y además si la prolongamos en el tiempo. Esencial también tener en cuenta el mobiliario y otros elementos de trabajo. Ajustar la mesa, la silla, al lugar en el que realizamos nuestro trabajo en entornos digitales es muy importante. Tan importante como tener a mano todo lo que vamos a necesitar a diario durante nuestro trabajo en el espacio. También la iluminación y el ruido, tanto la iluminación y el ruido son importantes a la hora de proteger nuestra salud. Debemos trabajar con una iluminación adecuada que evite reflejos en la pantalla y además evitar en la medida de lo posible trabajar con ruido porque aunque sea invisible el ruido es un factor determinante para evitar el cansancio y el estrés. Y además el factor psicológico. El factor psicológico es tan importante como el físico para llegar a disfrutar de tu bienestar digital. No solo adoptar hábitos de vida saludables se refiere al aspecto físico sino que también afecta al psicológico. Perdón. El invierno va pasando factura. Dicho factor, el factor psicológico se refiere a las condiciones del entorno de trabajo correspondientes a la organización. También al contenido, también a la realización de nuestras actividades laborales. Aunque algunos riesgos psicológicos están relacionados con nuestro lugar de trabajo por ejemplo el estrés, la fatiga mental, el burnout, para evitarlos lo primero será tener una actitud positiva ante el trabajo. Por supuesto hay que aprender a gestionar el estrés, la tensión. Las redes sociales también fomentan ese estrés y esa tensión. Así que intentemos optimizar la ejecución de las tareas, intentemos optimizar la organización de las prioridades tanto a nivel individual como a nivel de equipo y seamos optimistas. El optimismo a la hora de afrontar las tareas nos va a ayudar psicológicamente ante nuestro trabajo y también poner en valor las cualidades del equipo con el que trabajamos, las cualidades de las personas, del equipo, compromiso, comunicación, proactividad, capacidad resolutiva. Todo ello va a generar un entorno de trabajo más saludable especialmente si ese entorno es fundamentalmente online ya que en un entorno online es mucho más fácil deshumanizar a las personas porque al fin y al cabo estamos detrás de una pantalla y no tenemos esa relación personal de tocarnos que es fundamental. Por lo tanto, optimismo y poner en valor las cualidades de las personas del equipo y gestionar el tiempo como ya hemos comentado antes. Una buena gestión del tiempo requiere un cambio importante en el enfoque de las actividades hacia los resultados. El hecho de estar ocupado todo el día no significa que vayas a ser más efectivo. gestionar el tiempo gestionar el tiempo en las redes sociales también va a redundar en una buena gestión del estrés. Y para terminar no olvidarse de tener un sano equilibrio entre la vida online y la vida offline. El derecho a la desconexión digital el derecho que los trabajadores tienen a no estar conectados a ningún dispositivo digital durante sus periodos de descanso durante sus vacaciones puede llegar a ser casi imposible alcanzar el equilibrio si estás en redes sociales de una manera muy proactiva. Algunas características de esas redes sociales ya las hacen adictivas en sí mismos. El hecho de querer tener muchos likes el hecho de querer estar pendiente de quién interacciona de quién te retuitea de quién te repostea muchas personas entienden esto como un indicador de éxito social y al final crea una dependencia de la interacción es lo que se ha llegado a denominar la dictadura del lie por lo tanto yo les recomiendo que pasen de lo que se ha llamado FOMO el fear of missing out ese miedo a quedarse fuera a perderse algo pasen de ese FOMO a disfrutar de el JOMO el joy of missing out la alegría de perderse algo que haya ocurrido en redes sociales porque mientras eso ocurría ustedes habrán estado disfrutando de su bienestar digital y dedicándose a vivir distintas experiencias sin pensar en la cantidad de likes que tendrán sin pensar en la cantidad de reposteos que tendrán y dedicándose a vivir que también es importante muchísimas gracias por su atención y espero seguir en contacto y verles muy pronto muchas gracias gracias